Así es, vamos a recibir al alcalde de la comuna de Pudahuel, Ítalo Bravo. Muy bienvenido, alcalde. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Felices de poder saber y también con una tan buena noticia de poder informarles a todos que es la apertura de la segunda farmacia popular en la comuna. Sí, el día sábado 21 de mayo inauguramos la segunda farmacia popular en la comuna que tiene una particularidad que está ubicada en el sector sur de la comuna donde hay una característica comunal que es que estamos divididos por la ruta 68 la que lleva a Valparaíso y 8.000 vecinos de Pudahuel Sur eran usuarios de la farmacia que está ubicada en Pudahuel Norte. Con una distancia importante, con un gasto, un día me paró una vecina, me marcó esto. Me paró una vecina y me dijo que estaba muy contenta por la farmacia pero que estaba gastando la plata de la locomoción que le adicionaba cerca de 2.000 pesos al medicamento. Entonces me decía, quedo igual. Claro. Igual voy y todo lo demás pero no es tanto ahorro. Entonces eso por supuesto que tener ya a pocas cuadras de su casa la farmacia porque insisto Pudahuel Sur tiene particularidades que hacen que todo quede relativamente cerca. Entonces hoy esos 8.000 vecinos que esperemos se dupliquen el comportamiento de esta semana y algo es que los inscritos en la farmacia están creciendo y las ventas son tremendas. O sea, hay un índice de aumento en ventas tanto en la farmacia Pudahuel Norte como en Pudahuel Sur. Porque además hay ciertas características distintas de lo que se tenía antes que era una farmacia municipal que estaba dentro del municipio. Claro. Hoy día la farmacia está afuera, no hay que entrar a la Muni para... Como un local más dentro del comercio, claro. Exacto, de hecho está al lado de un banco. Atendemos ya no hasta las 2 de la tarde sino hasta las 5 de la tarde, horario continuo. Genial. Buenísimo. Incorporamos el pago en tarjeta que puede ser una cuestión que hoy día hasta los comerciantes informales a veces tienen el... La aplicación para poder pagar. Necesario, ¿eh? Pero la farmacia no lo tenía. Claro. Entonces lo viejito era bien difícil ver a nuestras personas mayores con las moneditas y todo lo demás. Y eso, ¿por qué no lo tenía? Porque eran costos. Entonces aquí yo quiero ser súper claro con los vecinos y las vecinas. Aquí nosotros hemos asumido costos. Ya. Y esos costos son parte de lo que les corresponde a ellos también. El presupuesto municipal no es del alcalde. Muy claro. Es de la comunidad. Exacto. Alcalde, cuando usted nombra 8.000 vecinos, ¿son 8.000 vecinos que ustedes creen que van a ser beneficiados con esto o ya están inscritos? No, estaban inscritos en la farmacia Pudahual Norte. Ok, ya. Así que tenían dirección en Pudahual Sur. Perfecto. Alcalde, ¿y para poder acceder a la farmacia tienen que necesariamente inscribirse o puede ir cualquier vecino? No, tienen que inscribirse porque la inscripción es súper sencilla. Primero que todo, no es solo para vecinos que viven en la comuna. También es para quienes trabajan y estudian. O sea, un estudiante, pienso, secundario puede perfectamente comprar ahí preservativo, las estudiantes pueden comprar métodos anticonceptivos. Bueno, todos en realidad. Pero pienso en que la juventud muchas veces está un poco alejada desgraciadamente de acceder a esos productos. Quienes trabajan, quienes estudian con un contrato o con algo que acredite que son estudiantes o trabajadores, más una receta se pueden inscribir y nuestros vecinos se pueden inscribir a través de los SESFAM. ¿Cierto? Porque nosotros queremos hacer un nexo. La farmacia no es algo comercial. Las farmacias populares son parte de nuestra red comunal de salud. Por lo tanto, queremos que los vecinos y las vecinas se inscriban y se hagan usuarios de la salud. Con todas las dificultades que tiene la salud municipal, por cierto, no en Pudahuel, sino que en todo Chile. En el transversal, claro. Queremos que se hagan usuarios porque eso significa también más recursos para nuestra salud de atención primaria, pero también por una cuestión particular que tiene que ver con que nosotros no creemos en la sobremedicación ni en la automedicación. Por lo tanto, creemos que esto tiene que estar conectado con la red de salud. Entonces, en síntesis, con una receta y con algo que compruebe domicilio, estudio o trabajo en la comuna, ya pueden ser usuarios. Perfecto. Buenísimo. Alcalde, me hace una pregunta y quizás le puede servir a otros alcaldes que estén ahí en la sintonía o equipos municipales. ¿Cómo se gesta una farmacia popular? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo otras farmacias que no la tienen hoy en día, la podrían tener mañana? Sí, primero que todo, lo que hay que entender es que estas son necesidades de la comunidad. O sea, la comunidad creo que va instalando la salud como uno de sus principales problemas. O sea, lo que gasta una familia en medicamentos es importante. Por lo tanto, es una demanda de la comunidad. Yo creo que acá no hay comuna que diga que puede prescindir de este servicio. Segundo, hay que tener un espacio. Un espacio físico. Después les voy a contar un proyecto que tenemos casi listo. Y luego hay que disponer recursos. Sí, claro. Disponer recursos para el gasto operacional. La operación de la farmacia lo debe asumir el municipio para que el medicamento, para que el paracetamol nos cueste 210 pesos en vez de mil, que es lo que cuesta en una compañía de farmacia, en una cadena. Nosotros tenemos que asumir el costo operacional, el farmacéutico, el auxiliar de farmacia, la luz, el agua, el internet, todo eso lo asume el municipio. Acá no hay, nosotros no podemos. No hay subvención tampoco de alguna u otra instancia. Es decir, la subvención es municipal a la comunidad. A la comunidad. Te fijas, claro, no hay de otra instancia. Y lo otro es que nosotros por ley no podemos ganar ni un peso por ningún producto que se venda en la farmacia. Entonces, también ahí, nosotros somos, al igual que el alcalde de Mauyín, llevamos los mismos 11 meses y se decían hartas cosas nuestras. Hacían que habíamos subido los medicamentos de la farmacia comunal, porque había una farmacia comunal. Por ley, nosotros no podemos adicionar ni un peso al medicamento. Nosotros lo compramos y lo vendemos al mismo precio. Ya. Perfecto. Y entonces, ahí hay que asumir un compromiso presupuestario. Pero, ¿qué es lo que yo decía? O sea, nuestros vecinos son, no me gusta este término, pero son los contribuyentes. Son los principales contribuyentes al presupuesto municipal. O sea, yo le devuelvo al vecino de Pudahuel lo que él nos aporta en derechos municipales, en, no sé, derechos de aseo. Hemos aumentado a la gente que no paga derechos de aseo, afortunadamente. Pero, qué sé yo, las patentes, todo lo que no entra, lo devolvemos a través de la farmacia popular. Bueno, y lo que ganan los vecinos y lo que ganan ustedes también es tranquilidad. Es calidad de vida, ¿cierto? Y ustedes en su gestión se sienten tranquilos y seguros con lo que han hecho. Y que los vecinos lo valoran, alcalde, por algo está acá contándonos esto el día de hoy. Tenemos en pantalla la dirección calle Puerto Arturo, que es 8261 la numeración, de lunes a jueves de 9 a 5 y los viernes de 9 a 1. Claro, un tremendo horario que pueden hacer. También hay otro aspecto muy importante que pueden consultar el stock, por ejemplo, de los productos que tienen en línea. Exacto, exacto, en línea y además tenemos un tótem a la entrada porque todavía hay una brecha digital importante. Hay gente que no se maneja, estamos avanzando en alfabetización digital, por cierto. Pero hay un tótem en la entrada de la farmacia para que la gente no haga la fila. Ah, buenísimo, bueno. Saber si está antes de hacer la fila. Y si no está, con la receta se puede solicitar y si nosotros podemos acceder a él, llamamos al vecino para que lo venga a buscar. Ah, qué bueno. Bien pensado, alcalde. Bien pensado y es un círculo virtuoso además con los spam poder resguardar la salud. Alcalde dijo algo, dejó una pelota boteando. Usted recién dijo de un proyecto que estaba casi listo y yo le voy a pedir esa premisa. Ya, nosotros tenemos la zona sur, la zona norte y tenemos un sector que es el sector rural. Ya. Tenemos la ruralidad, está noviciado, Peralito, Campo Alegre, Villa Couso. Pienso que la zona rural lo engloba a todos porque nada me cobre sentimientos. La zona rural está un poquito más alejada de Pudahuel Sur y Pudahuel Norte en términos de los servicios. Claro, claro. La próxima semana o en dos semanas más vamos a inaugurar la oficina territorial municipal allá y estamos a puertas de cerrar una farmacia popular móvil para el sector rural. Mire qué bueno. Qué buena instancia. Felicidad, alcalde. Ojo. Claro. ¿Por qué móvil? ¿Por qué hay localidades? Claro. Hay muchas localidades. Pudahuel es una comuna muy particular que tiene una geografía muy rica. Tenemos un sector rural que hoy día cualquier comuna lo quisiera, que tiene también asociado a otros problemas, pero que en la globalidad es, por supuesto, un privilegio tener campo en la ciudad. Y ahí entonces la farmacia móvil presta mejores condiciones para hacer la itinerancia en las comunidades. Perfecto. Eso se viene. Genial. Pronto, ya está. Pronto, estamos... Esperemos que en el mediano plazo ya estar cortando cinta. Y los mismos precios que las que están allá fijas, ¿no? Ejemplos, alcalde. Nos dio la del paracetamol. Otro ejemplo. Ya, mira, una de las patologías que se está... Yo soy profesora. ¿Ya? Quería llegar ahí, quería llegar ahí. Ya no, yo me puedo equivocar quizás, ¿no? Me puedo equivocar y... Pero, por ejemplo, una de las patologías que está desgraciadamente evidenciándose es la pubertad precoz. Es una enfermedad muy costosa. El medicamento cuesta en cualquier cadena de farmacia. No, cualquiera. Hay pocas cadenas de farmacia en realidad. 243 en una, 290 en otra. ¿Ya? Que es inyectable. Nosotros lo tenemos a 74.490 pesos. ¡Wow! Buenísimo. El medicamento es... Diperline. 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 A 11 miligramos por una. Menos de la mitad, alcalde. Menos de la mitad. Y hay que hacer un alcance, alcalde. El tratamiento de la pubertad precoz, básicamente, es inyectable y así como ustedes... Esa es la dosis. Ya. Y no es una dosis la que hay que aplicarle a los niños. Son varias. Son varias dosis. Es una enfermedad carísima. Es una enfermedad carísima. Es una enfermedad carísima. Varias dosis que se aplican, no sé, depende del periodo que lo indique el médico, pero generalmente son cada tres meses. Y hasta el proceso que el niño debiera regular su crecimiento. Porque una de las dolencias es que se detiene el crecimiento antes. O sea... Claro. Y es carísimo. Salud mental. Tenemos el... Excitalopram. Excitalopram, sí. A 20 miligramos por 30 compuestos. A 2.320 pesos. Hay una farmacia que lo tiene barato. Que está a 8.200. Buenísimo. Y los otros están por sobre 15 mil en las otras cadenas. Claro. Y termino con... Nombré los anticonceptivos. Tenemos el Acotol, que cuesta 6.540 pesos. En la farmacia más barata de cadena lo encontramos a 14.499. O sea, realmente es un alivio para los vecinos poder acceder a una medicación más accesible. De una manera que poder hacerse los tratamientos. Porque la verdad es que te pueden dar las dos, pero finalmente no se puede hacer. Y tenemos un servicio adicional además que hemos incorporado que tiene que ver con elementos clínicos. O sea, no medicamentos, pero que se pueden vender en farmacias. Pañales, suplementos alimentarios. Qué bueno, alcalde. Homeopatía. Estamos avanzando además en eso. Una tremenda noticia para todos los vecinos, alcalde. Usted tocó un tema muy importante. Usted es docente y también, bueno, 11 meses son los que lleva en su periodo ya casi. ¿Cómo ve la educación dentro de la comuna? Estamos en un periodo bien complejo en el ámbito. Sí. Nosotros particularmente no tenemos escuelas municipales. Las escuelas fueron traspasadas al servicio local de educación en la ley de no educación pública. El año 2018. Nosotros creemos que hay un problema que nos invita a pensar qué educación necesitamos como país. Qué educación queremos, porque nosotros entendemos que la educación, no por ser yo docente, sino en términos de ciudadano, es que la educación es el pilar fundamental de la sociedad. Por lo tanto, aquí hay una invitación y yo creo que este gobierno tiene el desafío de invitarnos a todos y todas las actrices y actores a dialogar en torno a cómo construimos un modelo de educación distinto al que tenemos hoy. Que no da abasto en términos de currículum, en términos de contención, en términos de oferta. Por ejemplo, si hoy un vecino de Pudahuel quiere llevar a su hijo a una escuela artística, no tenemos opción en la comuna ni en las comunas cercanas. Hay que salir de la comuna y trasladarse un rato, pero además hay que tener vacantes y todo lo demás. Es un ejemplo. Pero además yo creo que estamos en el momento histórico y ojalá, insisto, nos invitan a un diálogo a todos los actores y actrices de superar algunas dinámicas que heredamos como parte de un modelo educativo diseñado en dictadura que solamente se fue luego modificando así muy poquito, pero que tiene una base mercantil donde las escuelas son financiadas por la cantidad de alumnos que tiene o de estudiantes. Eso no puede ser más. Aquí lo que hay que hacer es financiar proyectos educativos que permita justamente eso que todos se llenan la boca con la libertad de enseñanza, pero libertad de enseñanza en realidad es más bien libertad del bolsillo de la familia, de ver dónde puede educar a sus hijos. Entonces nosotros creemos una ocasión sin lucro, una ocasión pluralista, una ocasión de muchas formas, no en una sola, y eso también supone eliminar las mediciones estandarizadas como la PSU, como la PTU. El CIMSE, perdón, la PTU, pero además en el término de los docentes, después de una pandemia, después de una revuelta social, nosotros entendemos que también estos modelos de agobio docente, donde los profes tienen que hacer clases, planificar, todo en el mismo tiempo, y además les imponen evaluaciones que son una carga de pega importante, porque al profe no lo evalúan en la sala de clases, lo evalúan con productos que tiene que hacer para efectos de la evaluación. Entonces son elementos que yo creo que estamos en el momento histórico para superarlos. Sí, en el momento justo. Me dio una vuelta larga, me dio una vuelta larga, pero les quiero contar algo corto también, si me permiten, nosotros no tenemos los colegios, y lo que pudiera ser un alivio para muchas comunas, nosotros lo debemos también como un desafío, y hemos creado la Red de Educación Comunitaria en Pudahuel. La Red de Educación Comunitaria es un programa, es un proyecto, que tiene tres pilares. El pilar de nivelación de estudios, tenemos a 450 vecinos nivelando estudios, un pilar que es de preuniversitario, porque aunque no nos guste la PTU, nuestros jóvenes igual tienen que rendirla. Entonces estamos con 120 estudiantes en modalidad semipresencial, en un preuniversitario gratuito. Y una tercera patita, o pilar, que es un pilar que es comunitario, que tiene que ver con extensión comunitaria, donde hoy día estamos poniendo nuestro esfuerzo en que la comunidad de Pudahuel se entere del proceso constituyente para que, más allá de cuál sea su opción el 4 de septiembre, participen informados y no bajo esta lógica del terror que se ha instalado en los medios más tradicionales. Sí, claro. Qué bueno, Alcalde, a saber algunas cosas que estaban pasando en su comuna. Aprovechando que está acá, Alcalde, a 11 meses ya de su gestión, ha tenido la posibilidad de contactarse, de reunirse con las autoridades centrales, presidente, algún ministerio. Sí, con el presidente directamente no, pero hemos tenido reuniones, hemos tenido reuniones con muchos subsecretarios. Nos hemos reunido con algunos ministros también. Esta semana, esta es una premisa también, nos va a visitar el subsecretario Economía, nos vamos a dar una vuelta por el sector rural, porque queremos potenciar la economía local, queremos potenciar también un polo, esto ya es un sueño, pero un polo turístico dentro del sector rural. Claro, bonito. Estamos a 5 minutos al aeropuerto, pero los pasajeros en tránsito se van al Costanera Center. Directo. Y no a la ruralidad de Budagüel, donde podrían comer, comprar artesanía y pasar un buen rato. Claro, ser un foco ahí de poder una parada... Estamos a 5 minutos. Claro. O sea, sería la primera parada de Chile turística cuando se baja un turista del avión. Exacto. Sería bonito. Y sobre todo aquellos que están en tránsito, porque el aeropuerto de Santiago está haciendo cada vez más un aeropuerto de tránsito de pasajeros. Sí. Entonces, con un medio de transporte que nos comprometa, nosotros nos comprometemos a desarrollar un circuito turístico y un pueblito artesanal y gastronómico en nuestro sector rural. Buenísimo. Excelente idea. Excelente idea, porque eso es potenciar también los emprendimientos de la comuna, es potenciar el empleo, potenciar diferentes situaciones y también desarrollo, también desarrollo artístico, cultural dentro de la comuna. Por supuesto. La instancia, perfecto. Se me había quedado esa pata dentro del circuito, pero esto es una audición. Este sí que es premisa, porque no lo habíamos dicho públicamente, porque está todavía muy... Muy en pañales. Muy en pañales, como suele decirse, pero es una idea que está cobrando fuerza. Está en nuestro programa de gobierno por una alcaldía popular y creemos que se pueden abrir algunas puertas en esa dirección. Mira qué bonito, alcalde. Esas son partes, ¿cierto? También de Budapuera. Claro, es una iglesia... Eso es parte del municipio, lo que fue el Fundo Santa Corina. Claro. Bonito. Mira qué lindo todas las actividades que ustedes están realizando. ¿Qué desafíos, alcalde, son los que se implementan a mediano, corto y largo plazo? Bueno, tenemos la obligación de cumplir nuestro programa con el que ganamos la alcaldía, que son 80 medidas. Estamos desarrollando muchas, muchas, muchas acciones que van en esa dirección. Tenemos tres pilares. Decimos que la alcaldía popular tiene tres pilares para el desarrollo comunal, que son el deporte. Claro. El deporte, la educación y la cultura. De ahí nosotros creemos que se desprenden soluciones para otros problemas mayores, como la salud, la seguridad, la misma economía. Claro. Entonces nuestros desafíos tienen que ver con mejorar, por supuesto, las condiciones de vida de nuestros vecinos y vecinas. En todo sentido, hay problemas de conectividad en Pudahuela, hay problemas ambientales, que no dependen del municipio, pero donde estamos poniendo todos los esfuerzos para que justamente las autoridades centrales pongan el foco en el desarrollo de las comunidades y no necesariamente del capital o de las grandes empresas. Somos una comuna clave en el desarrollo del país. Tenemos el aeropuerto, tenemos la autopista de Vespucio, la autopista La Costanera y la Ruta 68. Entonces creemos que merecemos vivir mejor, creemos que merecemos inversiones que apunten hacia una calidad de vida, nosotros decimos hacia la construcción de un buen vivir. Y en ese sentido, entonces, tenemos que crecer en mayor área verde, en mayor espacio de desarrollo de nuestros vecinos y vecinas. Mejor salud, ¿por qué no? Tenemos que hay aspectos de la salud que nuestros vecinos evidencian que tienen que mejorar. Sabemos que son problemas nacionales, pero también nosotros estamos poniendo los esfuerzos para facilitar también la vida de los más de 250.000 vecinos y vecinas que tenemos. Perfecto, alcalde. Bueno, temas, cierto, que son importantes conversarlos, que son importantes tocarlos y le agradecemos estar acá esta mañana junto a nosotros. Y están abiertas las puertas para su comuna, para los vecinos, lo que necesita, alcalde. Sí, muchas gracias. La verdad que estos espacios nosotros nos sirven mucho y también dejar invitados a los reporteros para que puedan ir a la comuna. Vamos a estar inaugurando algunos espacios deportivos. Yo le digo a los vecinos, estamos lanzando toda la plata a la calle. Aquí no estamos acomodando cuentas para el último año, para inaugurar más. No, aquí lo que estamos haciendo es que la plata de los vecinos a las vecinas se vea en la calle, la vean ellos. Entonces, vamos a estar seguramente estos tres meses cortando alguna cinta importante y abriéndole espacio a la comunidad porque queremos que la comuna esté, como decía, con estos tres sellos muy marcados. Vamos a llegar a 100 talleres deportivos en los barrios. Estamos con la red de educación comunitaria y con mucho desarrollo cultural desde las comunidades y también con espectáculos de calidad para que la comunidad pueda recrearse sanamente. Necesario, después de tanto tiempo encerrado, ¿cierto? Qué rico volver a conectarse, alcalde. Qué bueno que esté también generando esa instancia. Le agradecemos mucho por estar con nosotros. Gracias, que esté muy bien. Igualmente, alcalde. Un abrazo. Y abierta las puertas, tal como lo dijo Mati, para informarnos de todas las actividades culturales también que están realizando. Vamos a cobrar esa palabra. Invítanos allá, podemos ir a hacer una nota, algo lindo. Invitados desde allá. Gracias, alcalde. Chao.